Ah, regiones polares, claro, regiones polares, muy bien. Entonces vamos a empezar por regiones polares, ¿ya? Regiones polares, sí, es cierto. Regiones polares. Ya, regiones polares, ártico y antártico. Nosotros, Christopher, regiones polares es ártico y antártico. Las regiones polares de la Tierra son el ártico en el norte y el antártico en el sur. ¿Ya? Pelayo, ¿me escuchas? Renzo, ¿me escuchas? Sí se escucha, profesor. Ya, entonces antes de desarrollar esta parte, vamos a remitirnos al libro un ratito y hagan sus anotaciones. Y este es el contenido del libro, ¿ya? A ver dónde es el libro, que no lo encuentro. ¿El tercer año? Igual que talento, ¿no? Es el mismo tema ya, perfecto. Bien. El ártico, alumnos. ¿Qué saben ustedes con respecto al ártico? El ártico es el mismo polo norte. Ahí tiene acceso a las superpotencias, Rusia, Estados Unidos, principalmente. Hay otros países como, por ejemplo, Canadá, que también tiene gran influencia geográfica sobre el ártico. El mismo ártico, alumno, no es un continente, ¿ya? Renzo. El ártico no es un continente, es un océano. Es el océano, el océano mediterráneo mundial, ártico. Está rodeado por Europa, Asia y América. Pero ocurre que tú puedes ir caminando de Canadá hacia Rusia. Puedes cruzar el polo caminando. Eso se debe a que el mar del océano ártico está totalmente congelado en la superficie, formando una gruesa capa de hielo, ¿ya? Pero es peligroso de todas maneras porque hay agujeros, hay huecos que te puede llevar a la profundidad. Si estás caminando, puedes pisar ese vacío y te vas al fondo, donde está el agua líquida, el agua fría, helada. Aunque preferiría caerse abajo porque la temperatura abajo es de un grado y arriba es de negativo 50 grados. Esa es la diferencia. Ya tú mire, el peso promedio del hielo glacial que cubre el océano ártico es de dos metros. Es de dos metros a los metros. Para navegar en el Ártico, Estados Unidos y Rusia utilizan los famosos rompehielos. Ya que tienen cascos reforzados y pruebas en forma de una cuña para justamente deslizarse sobre ese mar en hielo. Ya, ahí está. Entonces vemos ahí una fotografía de un rompehielo a la vista, un rompehielo ruso o norteamericano. Bueno, entonces todas las tierras o todo el espacio dentro del paralelo 66 grados norte es el polo norte, es la región del Ártico. ¿Ya? Comprende islas, partes de Canadá, de Alaska, la misma Greenlandia, está ahí Arunos. Muchos territorios extremos de Rusia también están dentro de ese ámbito. Igual Noruega, Suecia, son países árticos. ¿Cuánto es el área del Ártico? Ese área es de 14 millones de kilómetros cuadrados, alumnos. Ya, y en esa extensión del océano, hay lugares famosos como Bifor, la vía de Bafin, misma Greenlandia, hemos hablado varias veces, Barents, Kara, Laptep, que son mares de la zona oriental, el norte de Rusia, el mar de Chukchi, etcétera. ¿Qué te parece, Laptop? Por esos lugares hay hielos de mayor grosor todavía. Y así, entonces, ahí estamos viendo todo lo relacionado al Ártico. ¿Ya? En la parte continental, en lo que viene a ser, por ejemplo, Canadá, ya lo que es Siberia, el hielo se congela. El hielo, mejor dicho, congela el suelo. El suelo está totalmente congelado. Eso se llama permafrost. Permafrost es suelo congelado. Eso se puede ver en la zona de McKinsey, por Canadá, ya, por Ovi, por Yenice, en Rusia, ¿te das cuenta? Y hay grandes lagos. De hecho, que por ahí se cae cualquier cantidad de lagos, debido a que es pura zona de glaciares. ¿Qué te parece, alumnos? ¿Cuánto es la temperatura en este lugar, Jimena? ¿Cuánto baja la temperatura en invierno? Bueno, voy a negativo treinta, negativo cuarenta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A cuánto puede subir la temperatura? Pueden subir hasta dos grados centígrados. Hasta dos grados centígrados. ¿Ya? En temporadas, alumnos, el hielo se derrite y se forman los famosos ríos y muchas banquizas. Banquizas son pequeños hielos flotantes. ¿Ya? Son pequeños hielos flotantes. Cuando tú llegas al polo norte, el habitante que te va a saludar y te va a recibir es nada menos que el oso polar, no sigas, el oso polar. Estando en el polo norte, arriba, en el cielo, arriba, a la altura de tu cabeza, alumnos, se encuentra la gran osa, que viene a ser una gigantesca constelación. Y justo a esa altura del polo norte está la estrella polar, que sirvió de referencia durante miles de años para ubicarnos en la Tierra, alumnos. Entonces, este es el otro lugar del mundo. ¿Ya? Así es, entonces, alumnos, nuestro planeta en la región del extremo norte. Entonces, vamos aquí para tener más idea al respecto ¿Ya? De estas regiones del mundo. Ahí está. Ese es el círculo polar ártico y todo el área de color blanco exactamente es el Ártico. ¿Ya? Es el Ártico. El habitante más importante es el oso polar. Países, todo lo que ves ahí en la zona, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Canadá. Hay una zona que es circunpolar, Chipián, un área continental y la zona polar que corresponde al mismo océano ártico. Aquí tenemos el posible primer hombre que llegó al polo norte, Robert Edwin Perry. ¿Ya? Aunque se cuestiona que él haya llegado, pero de todas maneras dicen que él habría sido el primer explorador que llegaría al polo norte. Pero como te digo, alumnos, todavía no está confirmado quién fue el primer en ver el polo norte. ¿En verdad fue él o no? Entonces, alumnos, otros dicen que fue finalmente Ronald Amundsen el que llegó primero al polo norte. Y este Norego es la que también llegó al mismo polo sur, alumnos. Entonces, Ronald Amundsen tiene el olor y el vestigio de haber llegado a los dos polos. Pero como repito, hay polémica con Edwin Perry. ¿Ya? ¿Qué están viendo en pantalla? A ver. Rikanki, ¿qué ves en pantalla? ¿Qué ves en pantalla? El Océano Ártico Glacial. Mire al 1. ¿Qué continentes rodean al Océano Ártico Glacial? ¿Qué continentes? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ir y decirme? Míralo bien. Míralo bien. ¿Qué continentes rodean al Océano Ártico? Europa y América. Y Asia, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Y fíjate algo más. ¿Qué ves en el lado derecho? ¿Hielo flotante o no? El hielo flotante. Témpanos de hielo o simplemente lo famoso iceberg. ¿Ya? El iceberg. Entonces, para tener un poco más la sonoridad que corresponde para este momento, vamos a pedir que Renzo Aire haga lectura de toda esta parte. Renzo, en voz alta, al toque muchacho. El Océano Ártico o Océano Glacial Ártico es la parte del Océano Mundial más pequeño y más centenarional del planeta. Se encuentra principalmente al norte del círculo polar ártico, ocupando el área entre Europa, Asia y América del Norte. Este océano equivale exclusivamente al 2,8% de la superficie total de la Tierra y al 3,9% de la superficie del Océano Terrestre, ya que tiene una extensión de un poco más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Perfecto, Renzo. Perfecto. Entonces, ya sabes que el Océano Ártico pide 14 millones. ¿Ya? Dice acá, a diferencia del polo sur, el Ártico al 1 procede de una plataforma continental sobre la cual descansa el hielo. Estamos refiriéndonos a la Antártida. La Antártida tiene una plataforma continental. En cambio, el polo norte no tiene luz. Como decía, debajo es Uragua, capa de hielo que cubre el Océano Ártico. Y esto hace que haya cascotes congelados en distinto espesor, flotando en las aguas centrales. Esta grande masa de hielo está rodeada de mar durante el verano y en el invierno, a medida que el agua se congela, va creciendo su espesor. Fíjate ahí en el lado derecho, por ejemplo, fragmentos de hielo que se derriten en los meses de verano, pero luego en los meses de invierno nuevamente se acoplan y se convierte como una única pieza. Así es entonces, alumnos, el Ártico. Estos se llaman las famosas banquizas. Banquizas o hielo marino flotante que se forman en las regiones oceánicas polares. ¿Ya? Así es. Entonces, estos hielos son los que justamente representan un peligro, alumnos, para la navegación contra atlánticos o cruceros. Acuérdate que hace 100 años, hace 100 años, alumnos, un gigantesco iceberg chocó con el buque Titanic y provocó el hundimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es. Un dato muy importante, alumnos, el hielo que tú ves arriba, en verdad, la parte emergente es solamente una pequeña parte, un volumen que representa solamente el 10%, pero el 90% se encuentra debajo. Por eso mismo es un peligro para la navegación y en este caso en alta mar. No te olvides, alumnos, que el agua del mar es salada y al ser salada es mucho más pesada, tiene más densidad, es más pesada. ¿Ya? Y cuando se forma el hielo, el agua dispersa, sale todas las sales, las sales saltan y queda solamente agua pura, pero agua congelada. Pero cuando el agua se congela, alumnos, ¿qué ocurre? Cuando se congela el agua, el agua se vuelve más ligera y menos pesada, el hielo pesa menos que el agua líquida, por eso que pueden flotar justamente. ¿Ya? Pero eso sí, la mayor parte de su volumen se encuentra por debajo del nivel de mar y eso representa un peligro permanente. La densidad del agua normal, del agua pura es mil, pero del agua del mar es mil treinta porque tiene sal y minerales en disolución. En tanto, el hielo tiene una densidad menor al del agua que es nuevecientos veinte. El agua es mil. Ya, entonces, ¿qué dice en esta parte? A ver, ¿puedes leer Rosa? Rosa lee en parte en voz alta esta parte. ¿Rosa? ¿O Rosa no está? Entonces, ya sé quién va a leer. Alejandra, lee en voz alta. Alejandra, ¿lees? En voz alta esta parte. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Maríme, ¿tú quieres leer? Ok, profesor. Ya, muy bien. Según esta teoría plasmada en el documental Titanic, la nueva evidencia basada en una investigación del periodista irlandés escena la causa que precipitó el hundimiento del Titanic fue un incendio en la zona de calderas. La causante del desastre del Titanic, orgullo de la compañía Naviera Witte Starlines, se ha atribuido históricamente y de forma prácticamente unánime al choque del Titanic contra un iceberg a las veintitrés cuarenta horas del catorce de ¿Puedes subir un poquito, por favor? Ahí está. Catorce de abril, ¿no? De abril. Así es, entonces a la medianoche fue el choque del Titanic con el hielo flotante y provocó su hundimiento. Era la travesía que iba de Inglaterra a Estados Unidos a la zona de Nueva York. ¿Ya? Entonces, hoy en día hay vigilancia oceánica de los hielos que salen hacia el Atlántico y comunican entonces a los navegantes a que tengan mucho cuidado. Y ahora aquí hay unos, fíjate bien, supuestamente el cambio climático estaría provocando el derretimiento de las seares y por lo tanto estaría ensanchando la presencia de agua líquida. ¿Ya? Eso en todo caso para los rusos sería algo como una bendición porque ellos por fin podría aperturar su mar en la zona del Ártico y sería fundamental para hacer el negocio y el comercio internacional con Europa incluso con América por todas las zonas del Ártico y ya no tanto estaría sufriendo poder irse al Pacífico al Índico al Atlántico ¿Ya? Los rusos entonces sí esperan con bastante entusiasmo que haya un poco más de calor a nivel mundial para que el Ártico sea transitable y no un área inhóspita. Entonces aquí tenemos el mapa que nos indica las dos rutas ¿No? Las dos rutas del Ártico la ruta norte y la ruta norte-este y la ruta norte-oeste hacia el sur y aquí tenemos a Vladimir Putin en la región del Ártico los rusos explotan petróleo y gas desde el Ártico incluso están llevando bastante gas para Alemania para la Unión Europea y eso le da una ventaja estratégica a los rusos para controlar el Ártico y la economía de la Unión Europea ¿Ya? Cosa que se opone la OTAN y los Estados Unidos de manera categórica Vladimir Putin entonces presidente de Rusia eso por respeto jóvenes al Ártico ¿Qué te parece al Ártico? ¿Interesante o no? Un lugar interesante el Ártico ¿Qué lugares del Ártico te gustaría visitar? ¿Qué zona del Ártico será interesante visualizar al Ártico? Entonces en la siguiente presentación vamos a ver cómo es exactamente el Ártico ¿Ya? Vamos a hacer un recorrido planetario por este lugar del mundo ¿Me escuchan alumnos? ¿Me escuchan? ¿Ok? Ya lo ven ¿No es cierto? Este es el Ártico de la Númería aquí está esta es Greenlandia esta es Noruega por acá es Noruega Finlandia esta es la parte de Rusia esta es la zona de Rusia alumnos esta es la zona de Beríngia Alaska regresamos a América y te voy a decir la zona de Canadá es la zona de Canadá alumnos entonces si nos adentramos aquí estamos ingresando exactamente a esas regiones de tierra congelada de puro permafrost así es el paisaje en esos lugares de salud miren como está puro hielo ya ya aquí casi no hay vegetación es roca hielo y agua básicamente roca hielo y agua las bajas temperaturas limitan el crecimiento de las plantas pero un poquito más al sur puede ver algo de agua ya es pura mole es pura estructura ígnea pura roca ígnea ya en esta región del mundo se ve así el paisaje muchachos y aquí seguramente estamos en el mismo mar pero cuando vamos más al sur llegaremos a la zona de a la zona de Canadá y se puede visualizar espacios más veninos para el poblamiento para la ocupación este es un es un vuelo mide ustedes el paisaje de fondo inóxito frío helado gélido aunque de pronto ya aparece lugares ya más atractivos para su habitabilidad como ocurre por ejemplo aquí esto ya es Canadá esta parte ya es Canadá ya estamos en Canadá y cómo será Rusia qué característica presenta Rusia entonces nos iríamos un poco hacia el lado de Europa y podemos ver entonces Rusia y esta Rusia el país que tiene más influencia en el Ártico Rusia este territorio de Rusia mire esa isla inmensa por aquí tenemos paisaje ruso ya de esa forma más o menos es esta región del mundo y aquí ya tenemos civilizaciones y hay desarrollo y hay vegetación hay ciudades y entonces hay temperaturas más agradables en esas regiones del mundo esa es la zona de Rusia de Rusia listo entonces ya tenemos una idea de cómo viene este continente o esta región del mundo más o menos y ahora el otro lado es el polo sur y eso es la Antártida de Lunos qué saben ustedes con respecto a la Antártida a ver aquí rápidamente vemos lo que es Antártida 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 se encuentra en el polo sur corresponde a la región del polo sur de la Tierra Lunos lo rodean en el Océano Pacífico Índico y Atlántico los tres grandes océanos entonces cubren la extensión de este lugar en el mundo ahora la Antártida en sí viene es el continente que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados estando en la Antártida al uno vas hacia el mar encuentras varios lugares como la península Antártica el mar de Arroz el mar de Huedel etcétera que son los más conocidos la Antártida es considerada como el continente blanco el continente blanco 95% de su territorio está cubierto totalmente de hielo o lo que representa la mayor reserva de agua dulce del mundo en términos generales alumnos la Antártida es el continente más alto del mundo debido a que sobre ese continente hay una gruesa capa de hielo que puede llegar hasta 5.000 metros de grosor de espesor claro el promedio de 2.000 más o menos el promedio pero hay partes donde puede llegar hasta 5.000 metros de altura que te parecen unos ya entonces no hay duda este continente está cubierto totalmente de hielo pero a la vez hay también montañas que se elevan y una se llama la montaña Turei y el macizo de Binson estas son las montañas más altas de este continente junto con Erebus Alex la Antártida tiene el prima más frío del mundo alumnos es el lugar más frío del planeta bajas temperaturas llegando hasta negativo 89 grados negativo 89 grados que te parece alumnos la Antártida el polo sur está en manos de los norteamericanos el polo sur geográfico y el polo sur magnético en manos de los rusos las dos superpotencias tienen control de la Antártida a diferencia del polo norte en la Antártida alumnos que es continente se puede observar ciertas formas de vida sobre todo en el mar donde hay fitoplancton y soplancton te das cuenta hay pingüinos el pingüino en Perú es el más grande de todos hay bastantes focas está el famoso krill que es el alimento de todos los animales depredadores del mar del océano Antártico ya el krill es un crustáceo alumnos que alimenta a las ballenas ya muchos peces carnívoros te das cuenta en la zona continental hay algo de vegetación como algas como líquenes pero no es muy abundante crece de forma muy limitada y por lo tanto también la presencia de animales es muy escasa a no ser que haya en la parte de la costa que es diferente ya así es la Antártida alumnos ¿a quién le pertenece? en verdad no le pertenece a nadie está totalmente prohibido hacer control del territorio de la Antártida hay un tratado casualmente y se llama Tratado Antártico ese tratado alumnos protege a la Antártida hasta la actualidad ya dijeron que se iba a repartir el territorio del año mil novecientos noventa y dos pero la han postergado hasta el año dos mil cuarenta y dos el año dos mil cuarenta y dos recién se va a tomar la decisión de si la Antártida va a seguir siendo patrimonio universal de la humanidad o se va a repartir ¿cuál sería recomendar a alumnos que se reparta o que sea patrimonio universal de la humanidad ¿qué recomendarías tú por respecto a la Antártida? ¿qué dicen alumnos? que siga siendo un patrimonio universal ahí está eso es una buena una buena propuesta buena intención claro la fecha sigue siendo patrimonio universal de la humanidad continente de la paz para la ciencia para el turismo para el uso pacífico nada de designación territorial nada de soberanía nada de bases nucleares o militares y menos la explotación económica de los recursos naturales eso está prohibido por ahora pero de repente en el futuro alguno se va a planear pues explotar el petróleo el gas y cuando eso ocurre se tendría que hacer repartición territorial y entonces la Antártida podría sufrir grandes impactos ambientales ¿no es cierto? claro alguien se preocupó en ese sentido por ahí Ronald Amundsen es el que llegó a la Antártida en el año 1911 le ganó a Scott Scott murió en el camino alumnos quería a pesar que había salido primero que Amundsen Scott no pudo aguantar no pudo sobrevivir y se quedó a tres pasos del pueblo sur y Amundsen le ganó ya eso es lo que pasó a algunos ¿qué te parece? y aquí está el clima frío negativo ocho y nueve grados el pingüino el animal representativo junto con él la foca que es prácticamente el único mamífero ya eso es entonces con respecto a la Antártida ¿qué te parece? y más referencias tenemos aquí en la otra presentación en la otra presentación alumnos que corresponde al artículo ¿lo ves? ¿sí no? ¿lo ves? ¿no es cierto? ya ahí está miren miren ¿qué tenemos acá? Tierra Graham Tierra Palmer Mar de Ross Mar de Wedel Polo Sur ya esa es la Antártida la que está en circunferencia para adentro es la Antártida y aquí tenemos una imagen satelital alumnos por la cual se ve pues claramente el continente en el medio y en la periferia el hielo y el océano congelado que es el océano Antártico y acá una foto más cerca ya estando ahí mismo vemos los rompehielos ahí tenemos bastante gente debe ser un día de verano alumnos básicamente van puros científicos muy pocos son los que van por otras razones hay bastante estudios de la Antártida en ese sentido los científicos han estudiado en todo campo en la geología en la climatología en meteorología todo eso ha habido bastante investigación por respecto a este continente de la Tierra ya también ellos han ido a explorar qué recursos podemos encontrar y han encontrado que en ese continente abunda el carbón el plomo hierro cromo cobre oro níquel platino uranio y plata imagínate la gran riqueza que tiene este lugar del mundo ya por solo en Mareweather en Amundsen hay bastante petróleo y gas ahí está muchachos la Antártida geología de la Antártida toda la Antártida puré esa capa de hielo ya es el continente más alto que ya les comenté sin embargo alumnos a pesar de eso hay un volcán que se activa ahí imagínate un volcán que bota gas lava caliente y el entorno es frío helado que es la Antártida pues eso ocurre en la Antártida en el volcán Erebus en el volcán Erebus y Vinson Erebus y Vinson ya eso es la corriera más importante se llama Transantártica o Artandandes ya Transantártica o Artandandes se encuentra entonces en esta parte de aquí es una península que se prolonga hacia América en el lado occidental ya está más cerca de Chile en la zona llamada península Antártida que es un bloque continental cuyo a los lados se encuentra el mar de Beinhausen y el mar de Wedel ya eso es entonces con respecto a la Antártida fíjate alumnos que en verano el continente tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y invierno aumenta hasta 30 millones imagínate que se extiende en invierno aumenta 100% más todavía y quién dice que el hielo se está acabando en verano es así fíjate bien alumnos por eso también le llaman continente pulsante ya se amplía se reduce se amplía se reduce entre los meses de verano e invierno entonces no hay duda alumnos el agua más abundante de la tierra es el glaciar el hielo el segundo es el agua subterránea el tercero son los aguas superficiales y estás viendo aquí claramente que la Antártida es puro hielo continente blanco de la tierra pero es un continente que genera discordia ¿cuáles son los países que directamente reclaman territorio? Reino Unido Noruega Australia Francia Nueva Zelanda Chile y Argentina son los países que reclaman abiertamente territorio dominio en la Antártida entonces para tener más referencias al respecto María Celeste Frías hará lectura interesante a toda esta parte te escucho María Celeste ok profesor el tratado Antártico se firmó el primero de diciembre de 1959 en Washington y entró en vigencia el 23 de junio de 1961 el tratado designa a la Antártica como una región de paz y cooperación abordando además las cuestiones relacionadas con los reclamos de soberanía el 1 de diciembre de 1959 los 12 países que habían llevado a cabo actividades científicas en la Antártida y sus alrededores durante el año geofísico internacional de 1957 hasta 1958 firmaron en Washington el tratado Antártico contribuir al mantenimiento del estado de no militarización libertad de investigación y estatus territorial vigente en la Antártida desarrollar actividad científica del más alto nivel con fines propios y beneficios de la humanidad conforme a los principios del tratado Antártico perfecto muy bien entonces ya su compañera dio relato a cómo este continente está orientado al uso pacífico ya es un continente para la paz para la investigación científica lo protege el tratado Antártico colonos desde el año 1959 y ahí tenemos pingüinos ¿te gustaría participar en una reunión con los pingüinos María Celeste? si tú vas a la Antártida señorita los pingüinos te van a llamar a que participes en su asamblea ellos se reúnen te abrigan son animales este pacíficos ya son bastante amigables no son no son peligrosos los pingüinos y abrigan muy bien aquí esta parte es el área que nadie pide nadie reclama ya y Perú está justamente aprovechando la oportunidad de entrar por ahí esta tierra de Maribur nadie quiere así es entonces alumno de la Antártida es una zona estratégica para la geopolítica mundial y aquí están los países que quieren su territorio no solamente son los países que hemos nombrado también está China está Rusia ya Nueva Zelanda y Alemania también está por ahí la India también quiere ya que te parece hasta el Ecuador quiere alumnos imagínate todos quieren la Antártida este es un continente torta la torta está para repartirse en el año dos mil cuarenta dos a no ser que lo sigan posteriando como patrimonio universal de la humanidad eso es por respecto a la Antártida y acuérdate bien que Perú tiene una base científica en ese lugar se llama Machu Picchu entonces vamos rumbo a la Antártida que nos trae la Antártida alumnos estamos viajando en el tiempo en el espacio viéndonos hacia la Antártida este es el continente de Antártida ya si lo volteamos sería así más familiar para nosotros ¿no es esto? esta es la península Antártica alumnos todo está cubierto de hielo este es el paisaje de ese lugar mire hay corrieras hay montañas en esta parte de la parte más accidentada mira en la parte más accidentada de ese continente en cambio en la parte oriental es una zona de llanura es una zona desolada no hay nada puro hielo por aquí alumnos ya es una zona difícil de difícil acceso aquí está la isla Rey Jorge alumnos en esta isla de Perú tiene su base científica se llama Machu Picchu en la isla Rey Jorge por ahí se encuentra la base científica de Perú Machu Picchu en Perú aún no lleva la misma Antártida sino está cerca a la Antártida está ahí alumnos ya isla Rey Jorge hay varios países que tienen su su base científica ahí aparte de Perú también está Brasil está por ejemplo este Colombia de hecho mismo Chile también tiene esa parte Chile tiene varias más de dos bases científicas ahí igual que Argentina que son los países más interesados que siempre se consideraron Antárticos son países Antárticos alumnos hasta el hielo flotante Antártida entonces alumnos sobre esta base ya podemos calificar las preguntas y responderlas ¿no es cierto? a ver María Yumei lee la primera pregunta ¿qué dice la primera pregunta María Yumei? la primera pregunta del libro ¿qué dice María Yumei? hola María Yumei señala la afirmación correcta el Perú se adhirió al tratado Antártico en 1982 b en 1988 instaló su base científica Machu Picchu c los recursos de la Antártida que destacan son los minerales flora y fauna d el Perú tiene soberanía sobre una parcela de la Antártida se concentra el mayor volumen de hielo en la Antártida claro entonces ¿cuál es la incorrecta? ahí hay una incorrecta todo el más o menos de las ¿cuál sería incorrecta alumnos? ¿aló? ¿escuchan? a ver vamos a probarlo aquí la primera pregunta dice ¿cuál es incorrecta? entonces podemos aquí eliminar eso aquí y y resolverlo ¿no es cierto? ya a ver en pantalla señal el Fimo 5 correcta Perú se dirió el Tratado Antártico en 1982 sí es cierto alumnos en 1988 instaló su base científica en Machu Picchu sí los recursos de la Antártida que destacan son los minerales flora y fauna también tienen ¿no es cierto? el Perú tiene soberanía sobre una parcela de la Antártida eso no es cierto muchachos de tal manera que la clave correcta aquí sería la letra E está prohibido que los países tengan soberanía en la Antártida nadie tiene territorio definido nadie está permitido todavía poder hacer los territorios antárticos por lo tanto ¿cuál limita el Tratado Antártico? ¿cuál limita verán muchachos? la navegación no prohíbe la investigación científica tampoco la explotación de los recursos naturales en la Antártida sí puede estar restringida el desarrollo de los países miembros sí el conocimiento total del sol antártico también así que la clave es la letra C esto está prohibido en la Antártida no se puede hacer todavía explotación económica de los recursos naturales de este continente se está reservando para la posteridad ¿qué te parece? para la posteridad ¿está de acuerdo en ese sentido María y May que sea para la posteridad? claro de esa forma también se está evitando que la Antártida sea degradada rápidamente sea degradada rápidamente y aquí está superficie continental de la Antártida ¿cuánto mide la Antártida? ¿cuánto es el área de la Antártida? ¿alguien puede decir? ¿cuánto mide la Antártida? ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene la Antártida? no sé si ustedes lo pueden ver lo voy a amplificar más 14.2 millones kilómetros cuadrados por supuesto que sí muchacho buena respuesta ya a ver repito el alumno ¿cuánto dijo? ¿cuánto dijo? 14.2 millones kilómetros cuadrados ¿te das cuenta adoro? esa es la respuesta bien adoro estaba ahí y ya adoro sorprendidos sería 14 millones de kilómetros cuadrados ¿hay uno ahí? ¿rodondeando no? ahí está 14 esos mil serían millones ya ya ese mil millones ya perfecto ya esa es la respuesta entonces con respecto a la Antártida es verdadero ¿qué verdadero? ¿es declarado patrimonio universal por ahora? sí ¿está por los países? no no posee un potencial florístico bastante no no es sobresaliente carece de soberanía carece de soberanía ¿qué dicen? no porque porque aún no es gobernado por nada ya pero es verdadero entonces carece de soberanía si es verdadero entonces entre entre la A y la D ¿cuál es objetivamente real? lo que es real es la letra D ya eso es no tiene soberanía carece de soberanía territorial pero igual es válido también la primera bueno nos quedamos con la D constituye el primer eslabón de la cadera alimenticia en la Antártida ¿cuál sería el uno ahí? el primer eslabón será el crilo o el fitoplancton seguramente aquí la intención ha sido colocar krill mi pregunta es a ver si yo digo el fitoplancton es puras plantas esos plantos son animales microscópicos y dentro de ese grupo está el krill entonces ¿cuál es la base de la cadera alimenticia ahí? el krill y fitoplancton ¿soplantos? ¿cuál es la respuesta? ¿crill? repito ya el krill es un tipo de soplanton es un crustáceo el krill está en grupo de los animales el krill está en grupo de soplanton es un grupo de animales el fitoplancton son puras plantas ocurre que el soplanton se lo come al fitoplancton mi pregunta es entonces ¿cuál es la base de la cadena alimenticia de la Antártida? el krill el fitoplancton el fitoplancton el fitoplancton pero yo te aseguro que la intención ahí ha sido para que marque krill el cual está formulada de manera digamos polémica esa pregunta está formulada y eso puede generar una confusión pero ya sería bueno que ustedes en este momento verifiquen que es un krill a ver todos verifiquen que es el krill ¿qué es el krill? ¿lo pueden ver o no? el krill ¿qué es exactamente el krill de los alumnos? si tú muestras que el krill es una planta entonces será la base de la cadena alimenticia pero si compruebas que el krill no es planta entonces ni hablar ¿ya? entonces el krill es su planta o en todo caso no es la base de la cadena alimenticia entonces estás viendo aquí a la vista alumnos el krill el krill es casi del tamaño de tu dedo pequeñito ¿lo ves el krill alumnos? te tengo que colocar en pantalla ¿lo ves el krill o no? ¿venga el krill? no sí ahora sí ahora lo ven sí ya ese es el krill es animal alumnos es un animal entonces no puede ser la base de la cadena alimenticia a pesar que sí se alimenta todo el mundo del krill pero igual el krill no es válido ¿ya? no es válido ya entonces el siguiente bloque de preguntas ¿qué dice? 6, 7, 8 a ver veamos la pregunta dice pregunta 6 leen en voz antes la pregunta C Álvaro ¿qué dice la pregunta C Álvaro? no está compartiendo pantalla ah no está compartiendo la pantalla Álvaro ya ok ok disculpe Álvaro entonces ahora sí ya tiene para qué puede leer ¿qué dice la pregunta Álvaro? ¿sobre el clima de la Antártida? ahí ahí extremadamente frío y seco sí sí verdadero son frecuentes los temporales vientos fuertes también verdadero se distinguen dos estaciones claramente verano y invierno también verdadero ¿todos son correctas? ¿sí o no? ¿cuál sería la clara? todas todas ahí ahí la clara sería todas decía todas ya la respuesta sería aquí todas es el lugar más frío del mundo ¿no? el continente más próximo a la Antártida ¿qué continente está más cerca a la Antártida? eso también está fácil el que está más cerca es América del Sur América del Sur la Europa está lejísima es América del Sur al uno Chile y Argentina casualmente son los primeros en haberse posicionado ahí antes de que otros países coloquen su base científica son mares de Antártida ¿cuál es de Antártida? ¿cuál es el número siempre? la primera ¿no? Wedel y Ross Wedel y Ross aquí aplicas el principio del Descartes y ya no lo consideras coral no es al agua coral es además son de aguas cálidas mares adriéticos están en Italia marcas están en Rusia ni hablar pues no y otros mares que no que no se ve bien ahí ya eso es el mar rojo eso está por otro lugar del mundo ¿no es cierto? y entonces estas resultan las tres preguntas falta nueve y diez para pasar a la siguiente página a los nueve y diez entonces la pregunta sería aquí los nueve y diez la pregunta ¿quién lo quiere ser lecturado? ¿quién quiere ser lecturado? a ver Balvin lee en voz alta Balvin ¿qué es lo que la pregunta nueve Balvin ya no estaba bien ya no hay problema Allison ¿qué dice la pregunta nueve? el Tratado Antártico fue suscrito en Washington por catorce países en el año mil novecientos cincuenta y nueve ¿en qué mes? diciembre ¿cuál es la respuesta alumnos? la B en esta fecha se firmó el Tratado Antártico en Washington Estados Unidos ¿qué interés tienen los países desarrollados en la Antártida? ¿qué quieren? la potencia como Estados Unidos ¿qué quieren? ¿sólo quieren investigar a unos? ¿o quieren expansión y dominio? ¿quieren pasar experimentos nucleares? ¿quieren aportar la energía de los vientos? ¿quieren instalar la ciudad? ¿quieren las potencias? expansión y dominio claro al hacer expansión y dominio puede ser de todo puede investigar puede hacer experimentos nucleares puede aportar la energía del viento puede instalar ciudades etc. entonces la clave la B ¿ya? clave la B ¿qué te parece? y lo siguiente bloque de preguntas María ¿qué dices tú en la pregunta 11? ¿cuál es la clave? a ver míralo bien analízalo bien entiéndelo bien ¿Chile? Chile a ver vamos a analizar voy a amplificarlo acá para para validar la la respuesta de su compañera María y humane un ratito dice país más cercano antario claro efectivamente Chile ¿qué puede ver? si hemos dicho que América es más cercano y entonces Chile muchos pensaban que es Argentina pero en verdad es Chile a Lunes Chile Chile es más largo más largo y también va más al sur cierto va hasta al sur a Lunes mira aquí está de Chile ¿qué le ve Chile a Luno? mire esta es la extensión la prolongación que tiene Chile si tú te acercas acá fíjate bien de la línea María para abajo es Chile de la línea María para abajo es Chile entonces ¿cuál está más al sur? ¿cuál está más hacia el sur? ajá aquí se genera una polémica Lunes aquí se genera una polémica aquí se genera una polémica ¿sabes por qué le veo a los alumnos? porque siempre se afirma que Argentina está más cerca no Chile está más cerca a la Antártida pero si tú te pones a analizar aquí alumnos ¿cuál está más cerca? miren ¿cuál está más cerca? aquí está la Antártida aquí está la Antártida ¿cuál está más cerca? esta isla de aquí es isla chilena no está compartiendo pero está ah no estoy compartiendo entonces ¿qué estaba compartiendo? aquí está miren ¿ahora lo ves? esta es una isla chilena miren esta es una isla chilena ya de ahí para acá está la Antártida para este lado está la Antártida así que de Chile a la Antártida la distancia es menor que de Argentina a la Antártida ¿ya? esa es la respuesta entonces ¿ok? bien continuamos continuamos confirmado entonces la respuesta de su compañera es Chile siguiente pregunta país próximo al polo norte ¿cuál sería ahí algunos? todos ¿no? pero menos uno ¿cuál es el país que nada tiene que ver con el polo norte? ¿qué país está por demás ahí? de manera grosera ya por demás ¿canada? no ¿canada? nada ¿interio? ¿será si? convencene ¿de verdad es así al unos? país próximo al polo norte excepto o sea uno de esos países no está hacia el polo norte ¿qué país? si tienes duda al uno vamos a comprobarlo aquí en el Google ¿ya? pero es fácil acá que voy a tipear por decir Grecia a ver Grecia primero aquí está Grecia Grecia ¿Grecia es polo norte? no Grecia está lejos del polo norte aquí está polo norte la clave ¿cuál es entonces ¿cuál es el polo norte? Grecia 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 ¿está más al sur? montaña más alta de la Antártida ¿cuál es? ¿cuál es? la montaña más alta es el Vinson en Groenlandia territorio polar son comunes los relieve llamado ¿qué? bueno en esos lugares son muy comunes los famosos fiordos ya estos son los fiordos ¿saben que es un fiordo o no alumnos? ¿saben que son fiordos o no? los fiordos son paisajes valles en forma de una U que son muy comunes en los países del extremo norte de la tierra estos son los fiordos mira este es entrante de mar que penetra a continente tierra adentro como un bahía hacia adentro ese es el fiordo estos son los famosos fiordos también los fiordos va en U por lo cual el mar ingresa tierra adentro y eso ocurre en las regiones polares o circumpolares de la tierra ya más que todo en sus lugares y la quinta pregunta dice la base peruana Machu Picchu de la Antártida tiene como objetivo ¿qué objetivo tiene? formada en claves económicos para Perú pero es un país imperialista quiere hacer comercio internacional con los pinguinos ni hablar ¿realiza investigación científica? sí Perú dice que está investigando ha aportado al mundo por ejemplo que la Antártida hace frío así que sí contribuye a Lunes impulsa la colonización no establece nuestra soberanía no tanto construir posición militar y tampoco no es el que Perú está más que todo por cuestiones científicas en el marco del tratado Antártico no puede ser más que sino eso el Perú a Lunes incluso los países potencias ya está la respuesta muchachos entonces se les sabe vender hasta aquí nada más y lo demás son regalos para ustedes ya bien muchachos entonces cuídense y qué bueno que han estado hoy día en la recuperación ¿no es cierto Jimena? ya al menos Jimena ya se enteró que los pinguinos vienen en la Antártida así como Ariyumei sabe que Chile es el continente o el país que está más cerca de la Antártida así que ya saben eso mientras que Eduardo sabe que Rusia y Estados Unidos compiten por el control de los pobres buen día chao muchachos cuídense chao chao cuídate que chao 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 Gracias.